Y para ti mi quedo Géminis, ¿qué le habías pedido a Dios? O el universo, ¿qué quería? ¿Qué quería usted mi niño santo, mi niña santa? Bueno, pues querías mucho trabajo, pues ahí te va el trabajo Para que le eches muchas ganas, vienen muchas oportunidades Pero también pide que te den, paguen bien, ¿no? Mi gemelo, porque viene mucho trabajo, muchas oportunidades, muchos deseos Así es que piénsalo bien, sereno moreno A que no te me cuatrapes y ya estés pensando que te van a dar la lana Y ya te estás hasta ganando, gastando el dinero Y todavía no te contratan, pero vienen muchas oportunidades Aprovechalas, porque tú eres único y reemplazable Y lo que haces, te encanta Así es que en contratos, en becas, en cosas importantes Que jalen una lana en esta semana Vas a estar mucho en calor, pero sobre todo, muy económicamente, muy activo Así es que a cuidar esas lanas Estas oportunidades te vienen del cielo Y tú te lo mereces, mi querido Géminis Entonces, a echarle ganas en estos deseos de trabajo para ti, Géminis Canal Puebla punto com